Hola, soy Julia, trabajo en Correos de León y seguro que os encantará a todos los peregrinos visitar nuestra ciudad. León tiene numerosos atractivos para el caminante, entre ellos la Catedral de León, que es de estilo gótico y cuenta con una de las mejores colecciones de vidrieras medievales del mundo. Estamos en el Parador de San Marcos y es muy especial porque en su día fue construido como hospital de peregrinos. Estamos en San Isidoro, es de estilo románico y os encantará ver su museo. Estamos en la Plaza Mayor, no podemos olvidar visitar la Plaza del Grano y nuestro barrio antiguo y nuestro barrio romántico que ofrece los mejores vinos y tapas de la ciudad de León. Por último deciros que si no queréis cargar con vuestra mochila, nosotros os ofrecemos, Correos, el pack mochila, os la llevaríamos de tapa en etapa y os ayudaríamos a hacer el camino más agradable. Y que León no siempre está nevando, tiene un sol espléndido. Os invito a que vengáis a conocer León, que es precioso y que tengáis buen camino.